Buen día, Anita, ¿cómo estás? Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando. La verdad que estamos a full trabajando con toda la comisión. Estamos en este momento organizando todo lo que va a ser el desfile evocativo el día jueves 26, que va a estar arrancando 19.30, acá en la plaza. Bueno, tendremos invitados danzas populares, a Caro Cano, Coro Cano y la actuación de Leo Milesi. Eso sería como para lo que es el acto protocolar, ¿no? Y en el escenario, también tendremos la invitación de lo que es intendencia y también estará el senador acompañándonos ese día. ¿Esto no va a ser, por lo que escuchamos, donde se va a desarrollar la fiesta en el predio? Eso va a ser en la plaza, todo en la plaza. Y tendremos también el desfile de caballos, que eso lo va a arrancar acá, Virginia, contándote dónde va a estar saliendo. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Sí, el desfile va a comenzar desde el pasaje Evita, luego la tropilla va a ser un recorrido por la calle Juan Manuel de Rosas, luego van a pasar por Cabral, después van a tomar Artiga, y luego van a retomar la Presidente Perón, para llegar justamente a la calle del costado de la plaza, que es en Perón también, que va a estar cortada. Los caballos van a estar ahí, a donde se va a desarrollar este acto protocolar, donde, bueno, como dijo acá Ivana, van a estar todas las autoridades, y bueno, vamos a pasar un buen momento. Luego del acto, ¿se trasladan hacia el predio o allí finaliza la primer parte? No, no, es todo ahí. Sí, van a estar estos grupos que nombró recién, cantando algo de danza, después tendremos a Leon Milici como para bailar un ratito, el que tiene ganas de bailar, y eso termina ahí nada más, porque bueno, es un día de semana, pero lo que pasa es que es el día exclusivo del cumpleaños, entonces no quisimos que pase desapercibido, por eso el evento lo hacemos ese día ahí. Muy bien, ¿y luego cómo continuamos con la fiesta? Bueno, hablando de ese día, te quiero por ahí aclararle, porque mucha gente nos pregunta si se va a cobrar la entrada, la entrada va a ser totalmente gratuita, ahí a lo que es la plaza, así que pueden traer su reposera, también vamos a contar con servicio de cantina, y esta vez vamos a estar trabajando en conjunto con el centro de jubilados. El centro de jubilados va a estar vendiendo lo que es empanadas, choripanes y panchos. Este año por ahí vamos a estar tratando de trabajar con todas las instituciones en conjunto. Excelente, después sí pasamos ya a lo que va a ser la fiesta en sí. La fiesta en sí sí va a ser el sábado 28 y 29 de enero, ahí estamos con todo lo que va a ser esa fiesta. El sábado 28 te cuento que va a estar Pocho Gaitán, Fabián Verón, Medio Kilo, Nico Zavala y La Planadora. También el conjunto Costa del Uruguay, eso va a ser el día sábado. Lo que es el domingo 29, tendremos la actuación de Leo Milesi, la Big Band, los Tierra del General, la Batucada del Barrio Carlequín y también contaremos con la presencia de la fuerza. Contamos a la gente, a la audiencia de la radio, que estamos ubicados en el predio. ¿En qué dirección? Para los turistas o aquellos que no conocen. Y el predio está acá en el mismo lugar de siempre, es el predio de Jorge Crepí, que no sé de su lugar acá como todos los años. La calle es Presidente Perón y 2 de Abril. ¿Qué costos va a tener cada una de las noches? La noche del sábado estará un costo de 600 pesos para los mayores y 100 pesos para los menores de 12 años. Y el domingo estará 500 pesos y un costo de 100 pesos para los menores también. ¿Va a haber ventas anticipadas? No, no anticipadas no, se va a cobrar todo acá directamente en el predio. ¿Tema de estacionamiento? El estacionamiento estará a cargo del Infanto de Liverpool, como todos los años. Este año vamos a contar con la presencia del Club Liverpool, que se va a hacer cargo de la venta de empanadas, y con la comisión del Hogar Virgen del Rosario, que se va a hacer cargo de los panchos. Muy bien, ¿en el predio van a haber muestras, emprendedores, estanes? Sí, estamos en un sector, va a haber ahí carpas donde, bueno, justamente todo lo que es microemprendimiento, para que puedan, más que vender, engalanar nuestro predio, porque eso es lo que le da la vista justamente al predio, porque a la gente le gusta ver por ahí, no sé si tanto comprar, pero le encanta ver, sobre todo a las mujeres nos gusta ver eso. Vamos a preguntarle al señor que la acompaña. Sí, César. César, ¿se está armando el escenario? ¿Va a buen ritmo? Sí, la verdad que sí. Ya prácticamente está armando todo lo que es la parte de donde va el techo y eso, y aparte ya se colocó todo el entablado para poner la lona, o sea, ya tenemos la cantina armada, y así vamos, de a poquito vamos. Muy bien, ¿eh? Así que, bueno, vemos que acá estamos sobre un gasebo, ¿esto va a estar para todas las personas que también estén colaborando? Esto acá es lo que va a hacer toda cantina. Después para allá sigue la parrilla, después para allá al fondo sigue la sección de baño, y después van los puestos de comida. Muy bien, todo muy bien organizado, Virginia, Ivana, ¿algo más que le gustaría comentar sobre el fin de semana? No, no, solamente que, bueno, que tenga la tranquilidad de venir, ya que realmente el predio es muy amplio, sobre todo el tema de estacionamiento, hay un sector, va a estar muy bien organizado, después nosotros acá dentro del predio vamos a tener ambulancia, vamos a tener un servicio de enfermería, estamos muy organizados, estamos con todos los requisitos que se necesitan, estamos al día, acá por ejemplo, bueno, el señor Michelú es el que hace el croquis de todo, pautando todo para que realmente estemos bien. Yo por ahí un dato importante que quiero dar es que hay dos entradas, la entrada de Presidente Perón, y casi 2 de abril, que es a la altura de donde está la carpa, es una escalinata, así que nosotros por ahí a la gente mayor, que le cuesta caminar o tiene alguna dificultad de salud, le sugerimos que lo haga por el costado del escenario, que la entrada ya es más sobre Maipú, eso es una sugerencia importante, porque por ahí uno al no saber que están las escalinatas, vos venís, entonces se dificulta. Entrada accesible por calle Maipú. Por calle Maipú, exactamente, por el costado del escenario. ¿Se puede traer reposeras? Sí, sí, se puede traer reposeras, obviamente, como todos los años, lo que sí, prohibido traer conservadoras, porque acá tenemos la venta de cantina, que eso sí va a estar a cargo nuestro. Bien, ¿a qué hora ya nos podemos ubicar? ¿Tipo 20 horas, 21? Sí, 20 horas ya más o menos podés instalarte en lo que es el predio, que calculamos que 22 horas vamos a estar arrancando el día sábado. El décimo.